¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy mira que tengo aquí... Mi guitarra, se llama Rubia. Ponerle nombre a las guitarras. Queda muy chulo. ¿Qué os iba a decir? Segundo capítulo, temporada 2. ¿Cómo estamos? Me llamo Alex Casanova, soy psicólogo, hablaremos de psicología. Y hoy va de una reflexión. En el último vídeo lo dije, que hoy tocaba algo serio. Pero como es serio, lo intentaré acompañar con la guitarra. Un poco de ambiente, música, ambiente... No me la quiero jugar poniendo alguna música de YouTube, porque hay los derechos. Y no me la quiero jugar. O sea que intentaré, mientras toco la guitarra, improvisar y explicaros lo que os quiero explicar. La teoría o reflexión de los niños rotos. Y todo el rato, a esta rueda, ¿verdad? Vale. Dice así. El amor es una cosa difícil. El amor no es para cobardes. El amor es para valientes. Hay muchas parejas que llega un momento que tienen un problema, que están mal entre ellos mismos. La relación no funciona. ¿Y qué hacen? Buscan soluciones. Pero, ¿qué soluciones buscan? A veces se equivocan. Y no van al problema, la solución del problema principal. Sino van a buscar otras soluciones que no taparan ese problema. Como, por ejemplo, ¿qué? Pues, los niños rotos. Dice así. Hay parejas que para motivar su amor, que para pasar un bache, dicen, vamos a tener un niño. Y está muy bien. Es una motivación. Pero cuando el niño ya lo tenéis, al cabo de un tiempo, el problema aún no se ha resuelto. Y vuelve a salir a la luz. Y después, ¿qué? Las separaciones. Por eso estamos en esta generación de separaciones. Porque aún nos podemos separar. Porque el amor es muy difícil de controlar. Y acabamos cayendo en la trampa de ir a buscar otras soluciones. Y no el problema principal. Principal. Me ha salido un catalán. Sí, soy catalán. Si eres del Madrid y te jode que sea catalán, algo te pasa. Tienes tú un problema. Sigo. Para todas esas parejas que estén mal, esa no es la solución. No es un hijo, no es tener la solución de vuestro problema. Los niños son una vida. No es un juego tener un niño. Es muy importante la vida de un niño. Así que vamos a prepararnos bien si queremos tener un niño. Porque tenemos que estar preparados y tenemos que estar bien con nuestra pareja. No sé si está volando así, recitando con la guitarra de fondo. Pero lo tendría que probar. Espero que os guste. ¿Me ayudáis a enviar este mensaje a todo el mundo e intentamos acabar con la generación de los niños rotos? Esos niños que tienen los padres separados y los pobrecitos ya entran en una vida que ya es una guerra, ya es competitividad, ya es manipular a las dos partes. Esto no. Si lo podemos hacer mejor, vamos a hacerlo mejor. ¡Que podemos! ¡Que podemos! ¡Arriba, vamos! ¡Motivación! ¡Que vaya muy bien! Para todos, para todas, guapos y guapas, ¡nos vemos en el próximo capítulo! ¡Cuidaros! ¡Y darle a un coco! ¡Coco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!